Bienvenidos, esto es Más Salud, el programa donde vamos a conocer todas las novedades sobre la pandemia, las últimas investigaciones científicas, invitados impresionantes desde Estados Unidos, España, desde Argentina, de la mano del doctor Claudio Sin y el doctor Roberto de Bach. Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien, por supuesto, y espero que sigan cuidándose, porque si han llegado hasta aquí sin la enfermedad es porque han hecho las cosas bien. Por ende, por favor, porque hay mucho virus circulando, por eso digo, motivo por el cual les recomiendo muy, a ver, encarecidamente, que sigan manteniendo las cosas que hacen. Lávense los rituales, ¿no? Lávense las manos. No nos olvidemos de esos rituales. Eso, de usar barbijo, de usar doble barbijo, si estén en un lugar donde hay algo de aforo de gente, lavarse las manos, el distanciamiento social, todo lo que, insisto, le sirvió para llegar. Porque, en última instancia, a ver, en el peor de los casos, el 15% de los argentinos han enfermado. De tal modo que hay un 85% de gente que se cuidó y que no enfermó. Y eso tiene que ver con los resguardos que usted ha tomado. Ahora, por supuesto... Tenemos buenas noticias. El arma, claro. Tenemos mejores noticias que la semana pasada, porque acaban de llegar 818.000 vacunas, dosis de Sputnik, de la primera dosis. Seguimos manteniendo esa primera dosis y nos faltan más segundas dosis. Nos faltan 2.400.000 vacunas de la segunda dosis, de las tres vacunas disponibles en Argentina, motivo por el cual, seguramente, el gobierno establecerá la logística adecuada para traerlas, porque ya se están venciendo algunos plazos. Llegamos a las 18.000.000, 18.450.150 vacunas ya llegaron a la Argentina. Y en esta última semana, solamente 2.966.750. Esta última semana llegaron más que antes, que todas las demás semanas anteriores. Por eso, si a los cuidados que usted tuvo y tomó, se suman las vacunas, vamos a terminar con esta historia. Porque todos terminan con esta historia de este modo, cuidándose más la vacunación. Por supuesto, yo tengo, a ver, mi hija Lucía me regaló un buhito, y eso lo tengo como una especie de... Amuleto. A ver, de amuleto, claro. Me cuido y además tengo el buhito encima por las dos. ¿Eso sirve? ¿Eso vale? ¿Qué sé yo? Bueno, yo voy a llevar algo. Acá está esta medalla. No es cibermectina, es un buhito que me cuelgo para cuidarme. Muy bien. Y estamos hablando todo el tiempo de inmunidad, ¿no? Si nos inmunizan las vacunas. Eso es. ¿Cuánto nos inmunizan? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura la inmunidad? ¿Me puedo testear? ¿No me puedo testear? Exacto. Entonces, Roberto de Bach, a quien también saludo, por supuesto, trajo una fotografía que pone de manifiesto cuál es la verdadera historia de la inmunidad. Hay una verdadera historia. Hay una verdadera historia. Qué bueno conocerla. Esta célula, que es una célula muy importante, que Roberto empieza a contar de qué se trata, dónde está y para qué cuerno sirve, pero es muy linda, tiene unos colores fantásticos. Sí, me gustan los rosas esos, Roberto. Ahí va. Vamos a sentarnos, mientras Roberto explica esto, a ver. ¿Qué tal? Buenos días. Hace muy pocos días, en una de las revistas más prestigiosas del mundo de la medicina, empezaron a tomar cuestiones que tienen que ver con la inmunidad. Cómo la inmunidad, no mediada por los anticuerpos, está y persiste durante toda la vida. Y esta fue una de las fotos que estaba en esa publicación, en esa revista. Y lo que muestra es una célula que está adentro de los huesos, de la famosa médula ósea. Esta célula es la que genera durante toda la vida anticuerpos. Ustedes saben que hay tres situaciones o tres conceptos que usted fue incorporando durante estos últimos tiempos. Uno son los anticuerpos. Esos anticuerpos, uno tiene la infección o tiene vacunas, aumentan y luego disminuyen. Entonces la gente se preocupa porque no tengo anticuerpos, me mido los anticuerpos y si no tengo anticuerpos, tengo anticuerpos bajos. Después están unas células que hablábamos con Claudio, las células B, que están patrullando continuamente que si entra el virus, trata de generar más respuesta específica para ese virus. Los linfocitos. Los linfocitos. ¿Cómo es eso? Son los linfocitos que están circulando en la sangre, entra el virus, lo detectan, yo he tenido vacuna o he tenido enfermedad y lo controla. Tienen memoria. Y controla. Tienen memoria. Tienen memoria, la memoria B. Y después están estas células que causan absoluta emoción y que hace muy poco tiempo se pudo documentar que estas son las que van a dar la inmunidad por vida y que siempre están. Y cómo lo hicieron, lo hicieron a través de estudios muy profundos y estudios involuntarios que buscaban en la médula ósea de ellos, buscaban estas células a ver si persistían. Y estas células persisten y son las que dan la inmunidad de por vida. Les cuento que para buscar estas células, encontrarlas y discriminarlas del resto de las células, hay que hacer funciones de médula ósea. Y esto es una situación, es un estudio cruento, muy complicado para hacer de rutina, por supuesto no se hace, motivo por el cual usted no puede ir a un laboratorio y decir, a ver, ¿me pueden contar cuántas células plasmáticas tengo? No, la verdad es que esto no funciona de este modo. Y usted lo que hace en el laboratorio habitualmente es determinar la cantidad de anticuerpos neutralizantes o de adaptación, que se llaman IgG, IgM, IgA no se mide, pero IgG, IgM. Y la gente termina decepcionada, pero como no tengo más anticuerpos, me acabo de vacunar y a las dos semanas se me acabaron. Bueno, es que se acaban los anticuerpos, pero aparece lo que contaba Roberto, las patrullas, que son los linfocitos, y la memoria, que son estas células, que es como una especie, no es una neurona, por Dios, pero vio usted que la memoria se guarda en algún lugar del cerebro. Bueno, la memoria inmunológica, la memoria de las defensas, se guarda en algún lugar, en estas células, en la médula ósea. Y toco esto porque en el esternón hay una gran parte de esa médula ósea que menciona Roberto y es el lugar donde se punza para hacer el estudio. Se saca una, es como una gota de sangre que está dentro de los huesos, entre las dos placas del hueso, y eso se llama médula ósea y ahí están estas células guardadas. Esta célula me causó, esta foto me causó emoción. Si yo tuve coronavirus, o si me vacuné, y tuve anticuerpos, por esas dos razones, ¿no? O juntas. Exacto. Si en algún momento esos anticuerpos que mencionabas no están más, viene una patrulla que los activa, que se acuerda que los tuviste alguna vez. Exactamente, y los genera en ese momento. Y los vuelve a generar. Los vuelve a generar. Y esta, esta es la célula que durante toda la vida a las personas que tuvieron la infección las va a acompañar produciéndose en tu cuerpo. Ahora, si no tuvo la infección y solo tiene vacunas, el mecanismo es un poco más debilitado porque se sabe que las vacunas no generan tanta cantidad de estas células. Ahí hay que reforzar entonces. Ahí hay que, depende de las vacunas, depende de las situaciones, va generando nuevos refuerzos de la vacuna. Roberto, quedamos en hacer una pequeña evaluación sobre resultados del aislamiento de la semana pasada. Me gustaría saber cuál es tu punto de vista, si ya tenemos, podemos hablar de resultados o no. Bueno, hay algunos datos que empiezan a demostrar que hubo un efecto adicional en las restricciones a la disminución de la velocidad de crecimiento de la pandemia. Algunos estiman que puede ser, que puede haber causado un efecto del 10%, es algo adicional. Lo que creo es que la intensidad sigue estando hoy por hoy en una alta escala. Y si me permitís, Mariana y Claudio, en el día de hoy, en el Diario de la Nación, Irene Hartman hace una evaluación de qué es lo que pasa en el cono sur. ¿Y por qué lo traigo con las restricciones? Porque estamos diferentes a lo que es Estados Unidos, que es Europa, y a lo que son países asiáticos. Hay dos pandemias, yo pongo esta figura, de que hoy por hoy está el efecto dos pandemias. Hubo una pandemia 2020 y una pandemia 2021. Y la pandemia 2021 tiene variantes diferentes, tiene circulación diferente, y tenemos en el cono sur vacunas diferentes. Entonces, es una pandemia diferente, y creo que lo que dijiste vos en los primeros minutos, no es un dato menor el seguir cuidándose producto de estas dos pandemias que vivimos. La 2020 y esta 2021, que es muy grave. ¿Va a haber más restricciones? Posiblemente. Bueno, en el interior del país empezaron ya. Posiblemente por jurisdicciones se incremente y se profundice luego del vencido del terreno. Con Roberto, el año pasado decíamos que el virus tiene una dinámica particular de circulación, ¿no? Comienza por la Ciudad de Buenos Aires, después el AMBA, la Provincia de Buenos Aires, y después va al interior. En este momento, la cantidad de casos que hubo en Córdoba ayer, que superan los 5.000, o la cantidad de casos cercanos a 3.000, la Provincia de Santa Fe, claramente ponen de manifiesto que esta circulación ocurre con el descenso relativo, y por ahora, de los casos en Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires. Entonces, así. Otro de los temas que queríamos tocar tiene que ver con la trombosis, ¿no? Y algunas de las vacunas que estamos utilizando. Un efecto adverso de la vacuna. Un efecto adverso de la vacuna. Esto creo que es el comentario más frecuente de esta semana. Es decir, luego del arribo de la vacuna de Sputnik a la Argentina y del arribo de vacunas de AstraZeneca de Canadá, las personas tienen este miedo. ¿Soy joven o tengo una edad o soy mujer y entonces tengo probabilidades y me vacuno de tener trombosis? Esto lo vamos a charlar con Oscar y también vamos a charlar con un invitado desde Chile que es muy importante. Correcto. Entonces, el tema que planteó recién Mariana lo vamos a desarrollar durante el transcurso del programa. No en este momento. No hay, digamos, la respuesta la vamos a ir dando con el caso chileno, con el caso norteamericano, con los casos europeos. ¿Qué determinación ha tomado cada uno de estos lugares del mundo en cuanto a estos efectos adversos? Para no darles nosotros una información teórica, vamos a ver qué ocurrió realmente en la práctica. ¿Qué decisión ha tomado? Y está con nosotros ya Oscar Singolani, ¿no? Está Oscar Singolani de la Universidad de Johns Hopkins. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido a la Argentina. ¿Qué tal? Buen día, Mariana. ¿Qué tal? Claudio. Hola, Roberto. Hola, Oscar. Gracias. Primero, antes que nada, y primero, por ende, agradecerte por la promoción que haces del programa. Porque en sus redes, el día anterior, Oscar, el día anterior anuncia que va a estar con nosotros y así que eso nos viene de muy buena ayuda porque seguramente la gente tiene mucho interés en saber qué opinamos y qué opinás en particular sobre este tema, por ejemplo, de la trombosis. Hiciste un estudio muy interesante y me mandaste a un estudio muy interesante. Así que después hablamos de la nación. Si me permiten arrancar con trombosis sería fantástico. Sí, el tema de la trombosis venosa y sobre todo los casos graves de trombosis es algo que empezó a preocupar un poquito ya hace más de un mes, en el cual se describieron con AstraZeneca y después con Johnson & Johnson ciertos casos de trombosis severa, sobre todo en pacientes jóvenes, sobre todo en mujeres. Se estudió, hoy por hoy se tiene perfectamente individualizado el mecanismo por el cual eso produce. El ADN de la vacuna AstraZeneca y también en un poquito menor grado de la de Johnson & Johnson, en algunos casos se quiebra y al pasar de la célula a la sangre genera autoanticuerpos y estos autoanticuerpos tienen una reacción cruzada contra las plaquetas. Al hacer eso aglomeran las plaquetas, bajan la cantidad y producen que se peguen más, produciendo trombosis en zonas que no son habituales como el cerebro, el seno cavernoso y también en algunas venas del abdomen. Estos casos fueron inicialmente diagnosticados con una prevalencia muy baja, uno en un millón, dos en un millón, y hoy por hoy al ir a buscarlos se vio que son un poquito más. Siguen siendo raros, pero son un poco más. Canadá hizo un estudio muy exhaustivo en ver estos casos y detectó que la incidencia de estos casos es de uno en cincuenta y cinco mil. Noruega tiene inclusive uno en veintiséis mil. Ahora, cuando Noruega analiza la población que vacunó, el ochenta por ciento de esa población que vacunó con esa vacuna, con AstraZeneca, fueron mujeres jóvenes. Entonces es muy posible que en la población general la incidencia de esta complicación de coágulos sea muy, muy baja. Pero si uno toma un grupo etario de gente joven, sobre todo de mujeres jóvenes, esto es un poco mayor y es mayor que la tendencia normal que hay. La trombosis del seno cavernoso es muy, muy rara, es uno en doscientos mil. Y por supuesto que esto está bajo estudio activo, ya que uno podría recomendar a aquellos países que tienen más de una vacuna, que usen la vacuna de AstraZeneca para aquella población de menor riesgo y que usen las otras vacunas para la población de mayor riesgo. Oscar, ¿estos casos se dan en, digamos, situaciones preexistentes en esos organismos o se dan por la vacuna en sí? No, estos no se dan por condiciones preexistentes. Inicialmente hubo reportes de que mujeres tomando contraceptivos orales o en reemplazo hormonal tenían mayor propensión. Y la realidad es que cuando alguien tiene cualquier clase de trombosis y está tomando esos contraceptivos, el riesgo de que la trombosis sea peor es un poquito mayor. Pero este mecanismo no tiene nada que ver con tener una patología preexistente, con tener plaquetas bajas, con tomar ninguna medicación. Esta es una enfermedad que se produce en el momento, definida por la vacuna, y uno puede tener todo normal antes de darse la vacuna. Y por lo general aparece cuatro días después de la primera dosis. Oscar, varias cosas muy cortas. La trombosis y el seno venoso claramente es poco frecuente, dentro de la trombosis en general muy poco frecuente, pero cuando hice las cuentas del trabajo que me mandaste, da el promedio, digamos, de aparición de este fenómeno en los casos vacunados con la vacuna AstraZeneca en particular, da un caso cada 110 a 120 mil. Digamos que realmente el riesgo es bajo, y si uno limita la aplicación de esta vacuna a personas mayores de 40 años, a personas mayores de 40 años, la incidencia es prácticamente cero. Motivo por el cual es algo, lo interesante es algo que se puede controlar. La pregunta que te quiero hacer es esta, porque empezaron a aparecer fantasías acerca de la posibilidad de prevenir esto. Entonces, me doy la vacuna pero tomo una aspirina, me doy la vacuna pero tomo dos aspirinas, me doy la vacuna o dos días antes tomo heparina o me inyecto heparina o tomo algún antitrombótico, algún producto para evitar los coágulos. ¿Esto es así? ¿Sirve o no sirve? No, por favor, no solamente no sirve, sino que puede llegar a ser peor. No hay que tomar nada para prevenir, simplemente hay que estar atento a los síntomas. Después del día 4, no la cefalea, el cansancio, la febrícula que aparece en mucha gente después de administrarse la vacuna en el primer o segundo día. Después del cuarto día, hasta las dos semanas, un poquito más. Si alguien tiene cefalea horrible, una cefalea como nunca antes la ha tenido, dolor abdominal, fiebre, falta de aire, malestar, ahí tiene que consultar al médico, pero no tomar nada preventivo. Roberto. Clarísimo, buenos días Oscar, clarísimo tu explicación, absolutamente nada para adicional, cambio de tema. Sabemos, y el mundo, y hablamos en muchas semanas con vos acerca de la diplomacia en vacunas y la probabilidad de la donación de vacunas de los Estados Unidos para el mundo. Y creemos que en la lista estamos, y sabemos que hay muchos argentinos, en el cual te incluyo, desde los Estados Unidos se está haciendo mucho para que esto ocurra. ¿Cuál es tu visión al día de hoy? Hoy, primeros días de junio. Mi visión es muy buena y muy positiva. Biden no solamente se comprometió a que va a ayudar a los países emergentes, y sobre todo Latinoamérica, ya que hoy por hoy es el foco de la pandemia, Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay, los países con mayor ascendencia de casos y menor vacunación tienen, sino que está recibiendo presiones. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están presionando al G7 para que liberen el exceso de vacunas, ya que hay un interés económico también de que los países emergentes vuelvan a reactivar su economía, por motivos obvios. Así que, esto es muy bueno. En las últimas 48 horas, Biden hizo otra modificación a lo que se llama el acto de defensa de la producción de vacunas, liberando del todo aquellas vacunas que habían recibido subsidios del gobierno norteamericano para que den exclusividad a Estados Unidos. Al liberar esto, hace que las farmacéuticas puedan rápidamente mandar vacunas afuera. ¿Cuáles son? Oscar, ¿cuáles son? Moderna. Moderna y Pfizer. Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson y AstraZeneca. Oscar, uno de los reclamos que hacemos, reclamos públicos o manifestamos desde una visión ciudadana, es que la Argentina rápidamente apruebe una vacuna que tiene los papeles, tiene los documentos regulatorios, que es la vacuna de Johnson & Johnson, Johnson & Johnson. Es decir, porque hemos entendido por las comunicaciones es que Estados Unidos solo va a donar o va a transferir estas vacunas en países que tengan aprobadas regulatoriamente las vacunas. Esto es así, sigue siendo así. Sí, esto no depende de Estados Unidos solo. Depende de cada país. Me imagino que si no están aprobadas, estarán ya trabajando en aprobarlas. Tengo un par de días a aprobarlas. Es más, muchas de estas vacunas tienen información pública colgada. El papelerío tiene que ser bastante simple. Eso es lo que pedimos, que las autorizaciones de emergencia sean rápidas para Johnson & Johnson y Moderna en la Argentina. Para no ser un país, perdón, que se pierde la oportunidad. De recibir vacunas. La pregunta es muy simple, Oscar. Estas vacunas son donación. Significa que no vamos a tener que pagarlas y que van a venir a través del fondo COVAX, del mecanismo COVAX. Muy bueno. Algunas van a ir por el mecanismo COVAX y otras van a ir independientemente del mecanismo COVAX. Eso es lo que tengo entendido. Con respecto a las donaciones, si se facilita el precio, eso no tengo información. Gracias, Oscar. Un fuerte abrazo. Muy amable, como siempre. Qué buena remera, dice el director. Dice qué buena remera que te pusiste hoy. Y aparte se ve que está cambiando el clima en los Estados Unidos. Felicitaciones, ¿eh? Gracias. Un fuerte abrazo. Chao, Oscar. Ya, director, ya le mandamos y al productor también le mandamos ya el mensaje sobre la remera de Led Zeppelin. Muy bien. Por nada. Poné música de Led Zeppelin si quieres para el pedido. Eso estaría bueno. Un fuerte abrazo, Oscar. Bueno, otra de las consultas que estamos recibiendo permanentemente tiene que ver con la combinación de vacunas, ¿no? Tenemos una consulta primero. Tenemos una consulta. Sí, me parece que tenemos una consulta. A ver si el director aparece en la consulta ahora, de las que hace la gente, que fueron esta semana cerca de 300. Los vacunados de COVID pueden contagiar a otros. Hay evidencia clara al respecto. La CDC diciendo que se puede dejar de usar barbijo. Suena demasiado agresivo si no hay seguridad al respecto. Bueno, hay algunas vacunas que se ha documentado que una vez administrada y después de los esquemas completos, ¿no?, de una primera dosis, disminuye la probabilidad de contagio. En el caso de Pfizer que disminuye la probabilidad de transmitir la infección en vacunados completos dos dosis después de 28 días de la segunda dosis, disminuye la probabilidad de transmisión si es que están infectados. Con el resto de las vacunas es intermedio, pero nada documentado con una primera dosis, razón por la cual en nuestro país los vacunados siempre deben seguir utilizando barbijo, distanciamiento y todas las medidas. En cuanto a las medidas que, en realidad, el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, Jordan, en Estados Unidos, lo que hace es recomendar que los estados de Estados Unidos, los 50 estados, tomen alguna decisión respecto al tema de uso de barbijo, pero al aire libre. Cuando usted está en un lugar cerrado, en Estados Unidos también, cuando están en lugares cerrados o con aforo de gente, siguen usando barbijo. Sí, cuando van en transporte público deberían usar doble barbijo. Yo recomiendo, si ustedes me lo permiten y con toda humildad, que para la gente que viaja en transporte público en Argentina, que es muchísima, usen doble barbijo. Háganme caso, usen doble barbijo. Independientemente de que haya o no mucha gente dentro del colectivo. Usted está por subir al colectivo, póngase dos barbijos y no uno. Háganme caso. Muy bien. Entonces dejamos para después lo de la combinación de vacunas, que me interesa especialmente. Vamos a contarles a la gente que en estos tiempos donde no alcanza con lo conocido, llegó nanoasepsis, la evolución en alcohol en gel. Nanoasepsis está desarrollado con nanotecnología de avanzada. Contiene iones de plata que otorgan mayor protección a tus manos por muchas más horas. Gracias a la aloe vera, logramos un cuidado extra para tu piel. Nanoasepsis. Con tecnología nanotec. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Comprá pañales que están en oferta! ¡Mamá! ¡Yo sé lo que te digo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Comprá pañales! ¡Mamá! ¡Comprá toallitas húmedas directamente! Es super fin de semana coto. Y hasta el miércoles tenés 70% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en todos los pañales. Shampoo, acondicionador y conserva de fruta. En marcas seleccionadas de galletitas, leyes y genol y ariel. Además, 50% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en marcas seleccionadas de agua, gaseosas y cervezas, papas McCain y yogurísimo potes. ¡Mamá! ¡Cargaste el changuito! ¿Eh? ¡Aprovechaste las ofertas! Yo te conozco. ¡Ja, ja, ja! Coto. De lunes a viernes a las 10, Más Info. Con Fernando Carnota, Florencia Donovan, Cecilia Devana y Juan Pablo Zanotto. La economía, la política y toda la actualidad al instante. Más Info. De lunes a viernes a las 10, en La Nación Más. A las 15, Más Info a la tarde. Con Paulino Rodríguez. Una amplia propuesta informativa. Con profesionalismo y lenguaje propio. Más Info a la tarde. De lunes a viernes a las 15, en La Nación Más. Paga todo con Visa Débito y participa por 12 millones de pesos en premios. Podés ganar premios de un millón de pesos o alguno de los 200 premios de 50 mil pesos. Si pagas con modo, usando tu Visa Débito, tenés 5 chances. Con seguridad, sin contacto. De lunes a viernes, desde las 6, todas las noticias y el análisis de la actualidad. Con Juan Manuel Rifle Varela, Eleonora Cole, Tato Yang y Rubén Rabanal. De lunes a viernes, desde las 6, en La Nación Más. De lunes a viernes, a las 20, Más Realidad. Jonathan Biale, con su clásico editorial. Acompañado por Lucas Morando y Santiago Bulán. Más Realidad. De lunes a viernes, a las 20, en La Nación Más. Todos venimos al mundo con un nombre. Pero algunos logran que ese nombre diga algo más. La vida reconoce todo lo que hiciste cuando te da uno de los títulos más importantes. Don David, fruto de un legado. De martes a viernes a las 22, Más Voces. Con la conducción de Luis Majul. Una mesa de análisis y debate a la que se sientan Pablo Rossi, Eduardo Feynman, Laura Di Marco, José del Río, Paulino Rodríguez, Fernando Carnota, Silvina Martínez, Federico Andajasi y Martín Tetás. Más Voces. De martes a viernes a las 22, en La Nación Más. Este sábado a las 12, Más Salud. Toda la información que necesitas sobre la salud. Situación de la pandemia, datos y entrevistas a los mejores especialistas alrededor del mundo. Con Claudio Zin, Mariana Arias y Roberto De Bag. Este sábado en vivo a las 12, en La Nación Más. Llego a la resistencia. La cinta de tres capas que no tiene competencia. Con esta cinta me vuelvo loco. Con un par de vueltas te arreglo lo que está. El espejito, la caña esta. Con una sola vuelta ya estás listo pa' la pesca. Con un par de vueltas lo emparchamos, sujetamos y reforzamos. Bienvenidos a la resistencia. Este sábado a las 12, Más Salud. Toda la información que necesitas sobre la salud. Situación de la pandemia, datos y entrevistas a los mejores especialistas alrededor del mundo. Con Claudio Zin, Mariana Arias y Roberto De Bag. Este sábado en vivo a las 12, en La Nación Más. Esta noche, Mesa Chica. Economía al rojo, vacunas, el futuro de las clases y las medidas que vienen. En vivo, Graciela Ocaña y Claudio Zin. Esta noche a las 23, en La Nación Más. Del viernes al martes en disco y jumbo. 80% de descuento en la segunda unidad de marcas de pañales, capilares, protección femenina y lavavajillas. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas de galletitas, desodorantes corporales y detergentes para la ropa. 3x2 en vinos y champañas. Y 4x2 pagando con tarjetas en COSUR. Además, llevando 4 leches extra defensas, las 3 niñas por un litro, 84 pesos cada una. Y llevando 3 vinos Santa Julia Malbec por 750 centímetros cúbicos, 215 pesos cada uno. Este domingo en Comunidad de Negocios, el impacto económico de un nuevo confinamiento en un año electoral. Además, María Eugenia Vidal y Fernán Quirós, domingo 22 horas, con José del Río, en La Nación Más. Esta noche en Mesa Chica, Economía al Rojo, vacunas, el futuro de las clases y las medidas que vienen. En vivo, Graciela Ocaña y Claudio Zin. Esta noche a las 23, en La Nación Más. Sorprende a papá, regalale un personal. Llevale un Moto G30 con sistema de 4 cámaras con sensor principal de 64 megapíxeles. Conseguirlo en 6 cuotas sin interés en tienda personal. Personal. Para que vean hasta qué punto nos cuidamos. Muy prolijo. Hasta que nos cuidamos. A ver, tenemos la obsesión de sobrevivir y esta es la verdad de la historia. El motivo por el cual nos cuidamos de todas maneras posibles. Yo tengo un buen amigo del ETER, como diría en mi época, de las redes, que se llama Ignacio Luisa Zuaín. Es un conocidísimo, experto y famosísimo médico docente de la Universidad Complutense de Madrid. En España es una persona de consulta y tiene siempre la estupenda, la magnífica disposición, la estupenda gentileza de contestarnos las preguntas y darnos un poco el panorama de qué está pasando en Europa y qué ocurre en España y qué pasa con la combinación de vacunas, etc. Los saludo a mi amigo Ignacio. Buenas tardes, Ignacio. ¿Cómo estás? Hola, doctor Zin. Un placer volver a estar contigo, Claudio. Muchos recuerdos del doctor Capitelli con el que estoy ahora actualmente. Sí, sabemos que hace un rato estuvieron. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va, Ignacio? Hola, ¿cómo estáis? Un placer para mí volver a estar con vosotros. Buenos días en Argentina, buenas tardes en España. Un placer estar con vosotros otra vez. Buenos días. Yo te pediría, Ignacio, que evite las malas compañías. Pero me parece que a veces son inevitables. Es los Capitelli de la vida, como diría mi amigo Feynman. Malas compañías. Como diría mi amigo Feynman. A ver, vamos a la pregunta importante. ¿Estás bien, no? Eso es lo primero. Sí. Ok. Entonces, la primera pregunta te la va a hacer Mariana Arias. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Te saludo, Mariana Arias. ¿Cómo estás? Queríamos preguntarte cuáles son esos estudios que se hicieron en España sobre la combinación de vacunas. Si hay alguna posibilidad de hacerlo. Vamos a ver. El Instituto de Salud Carlos III, que depende del Ministerio de Sanidad, dirigidos por los doctores Raquel Yotti y Cristóbal Velda, hicieron un estudio de personas vacunadas con una primera dosis de AstraZeneca que iban a recibir una segunda dosis de Pfizer para ver la combinación de ambas dosis. El resultado todavía no está acabado. De hecho, creo que hay otro estudio en el Reino Unido que está en marcha. Sí. Los dos estudios están en marcha, aunque resultados preliminares de este estudio, que se llama CombiVax, han sido publicados en la revista Lancet. En principio, lo que sí que está descrito es que aumenta la frecuencia de efectos adversos, pero de efectos adversos leves en general. Son fiebres, calofríos, dolores musculares, pero en general leves. Lo que sí se ha demostrado en este primer corte del estudio de CombiVax es que no solo aumenta… Sabéis que en el momento que te vacunas hay dos tipos de respuesta. La inmunidad tumoral, que es la de los anticuerpos, e inmunidad celular, que viene de la producción fundamentalmente de los linfocitos T, que es una inmunidad que también confiere protección. Bueno, no solo se ha visto que aumenta el nivel de anticuerpos cuando combinas las dos dosis, primera AstraZeneca y segunda Pfizer. Estudios que desde el primer momento quiero decir que hay que esperar a que se confirmen por otros estudios, porque sabéis que en el tema del COVID vamos un poco al día y tienen que ir saliendo estudios que vayan confirmando estudios previos. Entonces, parece que sí que aumenta no solo la inmunidad tumoral, la producción de anticuerpos, sino también, y es muy importante, la inmunidad celular. Con lo cual, parece que estaría recomendado mezclar AstraZeneca y Pfizer. Parece, quiere decir, todavía no es seguro. Sí, pero seguramente van a demostrar. Todavía no es seguro, porque tenemos que esperar a que se publiquen los resultados definitivos, a que el estudio británico que está en marcha también se publiquen los resultados y veamos si coinciden con los resultados del estudio español. Todo esto, yo creo que lo importante es tener la certeza de que es así y poder recomendar a la población general que se vacunen combinando ambas vacunas. Hombre, es cierto que son dos vacunas de diferentes tipos. Una es basada en el ARN y otra en adenovirus clásica, como es la de AstraZeneca. Lo que dice Ignacio no es un dato menor. Es decir, hoy por hoy, potencialmente el mundo futuro va a ir por combinación de vacunas con vacunas de ARN o las nuevas vacunas que van a ser proteicas, que seguramente se van a conocer en los próximos tiempos. Pero, Ignacio, yo tengo una cuestión figurativa que genero. Es decir, nosotros en la Argentina vivimos dos pandemias, una pandemia 2020 y una pandemia 2021 diferente. La 2021 por variantes, por reinfecciones, por cuestiones de acceso a diferentes vacunas. ¿Cómo es la situación actual en Europa con el impacto? Primero que pareciera que hay un buen impacto, pero también hay un riesgo con algunas variantes como India. ¿Por qué no nos comentas, por favor, eso? Vale. Bueno, lo primero que tendría que decir es que también parece que la de Pfizer podría proteger más contra las variantes. Pero son también estudios que hay que confirmar. Pero parece que podría proteger más frente a algunas variantes, por lo cual se mezclarían dos efectos. ¿Cómo estamos en Europa? En Europa en general, y dejo fuera, y aunque me haré referencia al Reino Unido, porque sabéis que, desgraciadamente, no es Unión Europea. En Europa las cosas van, más o menos, van muy similares. Y todo es gracias a la vacuna. Y yo diría, por las polémicas que hay, qué vacuna o no vacuna, la mejor vacuna es la vacuna recibida. Da lo mismo que sea Sputnik, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, la mejor vacuna es la vacuna que recibes. Y eso es lo que está marcando la diferencia en Europa. Fijaros, os doy datos que son muy parecidos entre Italia, Francia, España, Alemania. Personas que han recibido las dos dosis, cerca del 25%. Personas que han recibido solo una dosis, cerca del 50%. Y eso hace que las tasas de infección que tengamos en Europa estén bajando. Es decir, sufrimos una tercera ola, no estamos entrando en la cuarta ola. Las tasas de infección en España son de 120 por cada 100.000 habitantes, bajando. En el Reino Unido son de 66. En el Reino Unido sabéis que el porcentaje de vacunaciones es más alto que en Europa. Podríamos decir que las dos dosis están por encima del 40% y de una dosis podría ser del 60%. Y eso es lo que ha cambiado radicalmente la infección en Europa. De hecho, sabéis, si os llega, que se está planteando la apertura de grandes espectáculos al público. Se está planteando ya que en exteriores se deje de utilizar. Nosotros llamamos mascarilla, no sé cómo lo llamáis. Sí, sí, barbijos, chapabocas. Barbijos. Entonces, de verdad, lo importante es la vacuna. Y yo no le daría tanta importancia a qué vacuna recibo. Hay que vacunarse. Hay que vacunarse. En Estados Unidos, si es importante, y he estado oyendo a Oscar, hay un porcentaje muy elevado de personas que no creen en la vacuna. Yo creo que hay que transmitirle a la población que es que igual que la única enfermedad que se erradicó en el mundo, que fue la viruela, fue gracias a la vacuna. Claro. La única manera de combatir. Exactamente, Claudio. La única manera de combatir contra esta pandemia es... Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Qué buena noticia. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Te deseo una buena tarde. Un placer estar contigo siempre. De verdad. Gracias. Y gracias a todos vosotros y recuerdos de todos los que estamos aquí. Y nosotros queremos estar ahí con vos. Muy generoso. Muy pronto. Muy generoso de tu parte. Nos vamos a ver. En algún momento nos vamos a ver. Antes que termine el año nos vamos a ver. Te mando un abrazo muy grande. Antes, te quiero hacer una pregunta, Roberto, porque queda pendiente y como no tiene que ver con la vacunología, Ignacio, queda pendiente de aclarar. ¿Qué tiene que ver el verano o el invierno? Porque alguien puede decir, bueno, están vacunados los europeos, se han vacunado sin duda alguna, esto no cabe. Pero claramente están en verano o están en primavera-verano. Están en etapa más... El tipo de actividad. Hay una variable... Con el virus, ¿eh? Con el virus de coronavirus, que es la variable de la temperatura ambiente y la conducta que tienen las personas frente a la temperatura ambiente. Mayor temperatura ambiente, mayor actividad al aire libre, disminución de la velocidad de transmisión. Y sobre todo, si al aire libre, por supuesto, la gente se cuida, como seguramente puede ocurrir, no siempre, pero puede ocurrir, claramente la circulación del virus es menor. Eso es un buen punto, ¿no? Eso es un buen punto, digo, porque el aire libre genera demasiada libertad muchas veces y hay que seguir cuidándose al aire libre, ¿no? Hay que seguir usando el barbijo al aire libre. Y lo que dijo Ignacio no es menor acerca específicamente de cuál es la mejor vacuna. Siempre lo decimos con Claudio y con vos, la mejor vacuna es la que atraviesa la piel de los argentinos. Pero hay un análisis en los últimos días de una personalidad de la ciencia que analiza específicamente muchas variables y determina que la mejor vacuna es de la que existe hoy, es la que se administra. La que uno tiene. Sí, pero ahora basado también en la ciencia, ¿no? Basado en la accesibilidad. Hay una pequeña pregunta, ¿no? Hablábamos de la plataforma, la plataforma de las vacunas que se pueden combinar, ¿no? Y decíamos AstraZeneca con Pfizer según el estudio de España. Con Vivax. ¿Sputnik tiene la misma plataforma de AstraZeneca? ¿Es posible que también pueda combinarse? Sí, es posible. Es vectorial, posiblemente hay estudios que están en marcha en Rusia de Sputnik con AstraZeneca, AstraZeneca con Sputnik, pero como dijo Ignacio, hay una cantidad de estudios y de datos que tienen que aparecer, que tienen que ser validados para poder recomendar. A veces la analogía también sirve para una emergencia, ¿no? Por supuesto. Para un caso puntual. Claro, muy bien. Ahora sí, vamos entonces con algo que tengo para contarles. El lunes se celebra el Día del Periodista y en ese marco queremos destacar que La Nación es el medio periodístico más premiado de América Latina. Algunos pueden pensar que son solo títulos, pero lo cierto es que el resultado es el de un trabajo exhaustivo de investigación, de análisis para retratar con mucha seriedad lo que pasa en Argentina y en el mundo. Por favor, ingresen a lanacion.com.ar y compruébenlo ustedes mismos. Es un orgullo estar en La Nación, no solo por esto, sino por su historia. Absolutamente. Yo lo conocí a Bartolomé de Mitra, así que para mí es un honor estar aquí, estar en este grupo y le agradezco muchísimo, por supuesto, a toda la gente, a Juan Cruz Ávila, especialmente que lo hizo posible y a todo su grupo de trabajo. Tenemos una consulta antes de pasar, antes de irnos a Chile. Ahí vamos con la consulta que tiene que ver con... Poné un poquito más grande que esto es solamente para gente muy competente. Tiene que ver con el cigarrillo, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que el humo del cigarrillo es un perfecto aerosol de partículas sólidas que sale de los pulmones con el virus, mi pregunta es, ¿qué pasa con los que van por la calle sin barbijo, fumando y tirando todo el humo que pasa cerca de ellos? Bueno, esta consulta creo que debe ser de Argentina, porque la anterior no la habíamos dicho. La anterior era de Canadá. Es de Canadá, sí. O sea que nos están viendo algunos argentinos en otros países. Bueno, lo que está haciendo esta persona que está fumando sin barbijo y está eliminando el humo, está generando un perjuicio hacia él por la enfermedad y por las complicaciones que produce el cigarrillo. Ahora, que esto sea un factor de mayor transmisibilidad, no. Solo hay mayor transmisibilidad si estoy cerca de esa persona y si no estoy utilizando barbijo también la otra persona. O sea, que fume o no fume da lo mismo. Da lo mismo. Para el caso. Para el caso de la transmisión, pero para él y para las personas, todas las personas que hoy por hoy están fumando deberían. Dejar de fumar. Sí, porque las complicaciones en pandemia... Pofman, no. No me hagas esa pregunta, por favor. Las complicaciones en pandemia, en los pacientes fumadores, realmente es mayor. Bueno, les quiero contar dos cosas para que ustedes sepan exactamente qué va a ocurrir en el programa, porque me parece que vale la pena que este programa sea predecible. En un segundo tenemos un contacto con Chile, con el doctor Juan Pablo Torres, que va a presentar a Roberto. Doctor, acto seguido tenemos una persona aquí en el piso, una bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, que hizo un estudio interesantísimo en el Hospital de Clínicas. Escuche bien, si a usted le parece que llegó el momento de buscar la alternativa para medir el estrés, especialmente el estrés crónico, en este programa le vamos a dar exactamente el camino que tiene que andar para poder conseguir saber si usted está estresado o no está estresado. Un estudio muy sofisticado, muy interesante acerca de cómo y dónde se puede medir el estrés. Porque el tema del estrés es una entelequia, digo, porque todos hemos tenido alguna vez, pero es una entelequia hasta en la medida que no se puede cuantificar, medir, especialmente. Y cuáles son las consecuencias también, ¿no? Sí, eso es. De, bueno, de tener, ya que lo medimos, saber qué significa esa medida y qué nos puede pasar con el estrés. Sí, servirá también para medir, claro, para medir cuál de las herramientas que usamos es la más efectiva. Robert. Bueno, para mí en este momento es un gusto poder presentarles a Juan Pablo Torres. Juan Pablo Torres es un infectólogo pediatra de Chile. Él es uno de las personas más prestigiosas, de los talentos latinoamericanos de la infectología pediátrica. Y lo que ha ocurrido en estos últimos meses en América Latina y lo que esta cuestión figurativa que comentamos y que comento de las dos pandemias, una pandemia 2020 y otra 2021 con nuevas variantes, con acceso en el cono sur y en Latinoamérica de vacunas que no son a veces las vacunas de ARN o vacunas. Y entonces hay una mezcla y entonces siempre miramos a los países que tuvieron más éxito en la tasa de cobertura. Y uno es Chile y queremos poder, con Juan Pablo, poder tomar el tema de Chile y cómo está respondiendo el coronavirus en su efecto en Chile. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Es un gusto a través de este medio poder comunicarme con vos. No, el gusto es mío. Roberto, un gran saludo al doctor Roberto de Baja, un querido amigo, también obviamente al panel, y poder compartir estos minutos con ustedes. Así que muchas gracias a ustedes. ¿Qué es lo que ocurre, Juan Pablo, en Chile, tasas altas de vacunación? ¿Y se reduce o no se reduce? ¿Y cuáles son los indicadores de reducción que están teniendo de la enfermedad? Exacto. Creo que es muy interesante lo que está ocurriendo en Chile, dado que ustedes saben que el país ha avanzado a través de una estrategia a tener un alto porcentaje de personas del país que están con sus primeras o segundas dosis. Y actualmente tenemos un 70% de la población objetivo, que son un poco más de 15 millones de personas, con su primera dosis ya colocada. El 80, más del 80% ha correspondido a la vacuna de Sinovac, la vacuna inactivada, y el resto principalmente a la vacuna de Pfizer, y actualmente ya algunos pocos con AstraZeneca, y está entrando también en estos últimos días la vacuna de CanSino, que es una vacuna de vector de adenovirus similar a la AstraZeneca, similar a la de Sputnik, pero de origen chino. Y el 55% de la población casi con sus dos dosis y esquemas ya completos de vacuna. Sin embargo, tenemos en paralelo la situación de que estamos en el punto más alto de la pandemia, 7.000, 8.000 casos diarios y con una ocupación de las camas de intensivos que están verdaderamente al límite. Hemos llegado a tener entre el 97 e incluso el 99% de la vez y una ocupación prácticamente completa esta semana de las camas de intensivo, y sobre todo en la región metropolitana de Santiago, la zona más habitada y más concurrida. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué puede ocurrir esto? Y básicamente yo creo que así como entendemos la infectología, entendemos siempre los tres o cuatro factores, que son el agente, el hospedero, ¿no es cierto?, el que se infecta, el ambiente, y en este caso la estrategia de vacuna, tenemos esa situación. Primero, algo que ustedes estaban comentando también recién en el programa, que es la persona que se infecta, cómo tiene que seguir cuidándose, cómo tiene que usar la mascarilla, la distancia social, el lavado de manos, pero también cómo se van haciendo cada vez más difíciles de cumplir el cansancio pandémico que ha habido y lo que vimos después de las vacaciones, después del verano, en que si bien hacemos más cuidado del aire libre, lo importante es que es cuidarse después a la vuelta y al retorno. Y tuvimos en marzo, justamente al retorno a las vacaciones, un aumento ya de casos que se ha prácticamente ido manteniendo y ascendiendo hasta el día de hoy. Lo segundo son el virus, y el virus hemos tenido variante, hemos tenido, sobre todo en los casos más complejos, ya sabemos que la variante P.1, la variante Manados de Brasil, nos ha dado bastante fuerte y puede asociarse a una mayor transmisión, yo creo que eso lo hemos ido percibiendo al respecto y tenemos que ir cuidándonos. Lo tercero, que son las medidas que va tomando la comunidad, el Estado, ¿no es cierto?, y en donde el testeo, la trazabilidad y el aislamiento, en el primer punto hemos estado muy bien en Chile en el testeo, pero en la trazabilidad y el aislamiento oportuno es algo que nos ha costado mucho hacerlo y sin duda que eso empieza a incidir y las medidas de cuarentena ya tienen poco impacto. Nosotros medimos y trabajamos junto con los ingenieros la movilidad en el país, y las cuarentenas actualmente, incluso siendo en teoría completa, no reducen más allá actualmente el 15% de la movilidad de esa comuna o de esa región, no más allá del 20%, entonces pasan a ser menos efectivas. Y por último pasamos al tema... Sí, perdón. Sí, no, 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 termina, termina, termina por favor, que es muy interesante lo que estás diciendo. Sí, solo para terminar el tema de la vacuna, y en la vacuna sabemos lo primero, y creo que es una elección para todos nuestros países, que la vacunación no es efectiva si es que no la combinamos con las medidas de protección personal, el uso de la mascarilla, y al lado de manos todo lo que ya hemos aprendido, porque eso es un pilar básico y que tiene que ir junto con la vacunación. Lo segundo es que el tipo de vacuna, y en esto es cierto que las vacunas inactivadas, como la vacuna de Sinovac, tenemos datos y lo hemos mostrado, se han comunicado, lo ha hecho el Ministerio de Salud chileno, en que la efectividad para la prevención de la enfermedad grave, severa y la muerte ha sido muy buena, y los datos los estamos viendo. Una efectividad que va entre un 85% y un 90% en disminuir hospitalización grave en UCI o mortalidad. Así que ese impacto lo tenemos, pero ese tipo de vacuna no tiene tanto impacto para cortar la transmisión y la circulación del virus, y por eso es que nos tenemos que seguir protegiendo en esta instancia. Juan Pablo, una pregunta, ¿qué tal? Mariana Arias, te saludo. Del ingreso a camas de terapia intensiva, ¿cuál es el porcentaje de personas vacunadas? Sí, ese es el dato que queremos conocer, y ha oscilado actualmente, primero hemos visto una disminución en la hospitalización en los mayores de 70, que fue por donde partió la vacunación, así que eso es positivo, y si uno va puntualmente a ver cuántos, ahora al día de hoy que estamos con la más alta ocupación de UCI, cuántos de los que están tomando una cama intensiva no están vacunados, esa cifra va obviamente con algunas variaciones regionales, entre el 80, 85, hasta el 90 o 95% de las personas que están ahora ocupando una cama útil, son personas que no están vacunadas o sin su esquema de vacunación completo, vale decir, dos semanas después de haber recibido las dos dosis, así que son la mayoría de ellos. Juan Pablo, quiero detenerme un segundo en dos cosas, y son las preguntas finales. La primera, en tu comentario acerca de Sinovac, este tipo de vacunas claramente, cuando asocio lo que decís, vale decir, si yo tengo la variante predominante de circulación en mi país, es la variante P1, la variante Manaos, la vacuna Sinovac claramente es menos efectiva que otras para controlar esa variante, esa es la primera de las preguntas, y la segunda de las preguntas es, ¿tuvieron casos de trombosis, un caso por lo menos, vinculado a la vacunación de AstraZeneca en un hombre de 31 años? Me gustaría que me hagas un comentario sobre estos segundos y que me conteste la primera pregunta, por favor. Por supuesto, lo primero, creo que con los datos que estamos preliminares, pero que estamos viendo en Chile, algunos estudios que estamos haciendo seguimiento serológico, etc., a nivel del país, lo que vemos es que afortunadamente creemos que la vacuna de Sinovac está manteniendo una protección para los casos graves de hospitalización intensiva y muerte, incluso en la variante P1. Así que creo que puede ser un poco distinto, pero creo que se ha mantenido, porque si no estaríamos viendo una cantidad de UTI vacunados y que además están haciendo algunos estudios genómicos altos y eso no lo hemos observado afortunadamente. Y lo segundo es que partió hace muy pocos días atrás la vacunación con AstraZeneca, una vacuna de vector de adenovirus, ¿no es cierto? Y que tuvimos un caso que, de hecho, ayer se analizó en detalle el Instituto de Salud Pública Chileno. Puede estar relacionado, como se ha visto, en relación a la vacuna de AstraZeneca. Se decidió en Chile detener la vacunación con AstraZeneca en cuanto a las segundas, en cuanto a transferir, digamos, desde los 45 años en adelante. Se había autorizado para 18 años en adelante en hombres. No se está usando en mujeres desde el inicio. Y bueno, esto muestra que los sistemas de seguridad y vigilancia funcionan. Y transmitir de que estos casos pueden ocurrir, pero son tan infrecuentes, tan infrecuentes que claramente la vacunación sobrepasa por mucho el riesgo. Ya hemos visto que la vacuna de AstraZeneca ha sido la más ocupada si vemos todas las dosis a nivel mundial y el impacto que eso tiene también. Pero a la vez tenemos que estar atentos y si es que hay que velar por la seguridad, lo vamos a hacer, estudiar los casos y tomar las medidas que correspondan a tiempo, que creo que es lo que se está haciendo al respecto y ver que lo que va a pasar con esas segundas dosis en las personas que alcanzaron a tener una primera dosis, podrían tener algún riesgo, si es que se va a cambiar por otra vacuna o no. Pero eso todavía es información de desarrollo desde ayer aquí en el país. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos la presencia. La verdad que fuiste absolutamente, absolutamente claro y esto refuerza las primeras palabras que dije sobre vos. Así que un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias, Juan Pablo. No, al contrario, un gusto estar con usted y un abrazo, Roberto. Vamos con las consultas de la gente. A ver cuál es la próxima consulta, la ponemos en pantalla. Tiene que ver con la psoriasis. Si tengo psoriasis, ¿puedo anotarme para la vacuna por enfermedad autoinmune? ¿Puedo considerarla una enfermedad autoinmune? Sí, se puede anotar. Hay muchas personas que han recibido, que tienen psoriasis, que es una enfermedad autoinmune y que también reciben algunos productos biológicos. O sea, que sí debe anotarse como una enfermedad autoinmune. Una cosa, porque seguramente la señora también pregunta si esto es un factor de riesgo o no dentro del grupo que hoy se vacuna en el Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que tiene que tener un riesgo determinado para poder acceder a la vacuna. Hoy no se vacunan personas de 50, 59 años sin factores de riesgo. Motivo por el cual yo le pediría, señora, con todo respeto, que usted le pida a su médico un certificado donde conste que usted es de riesgo por este motivo o por otros motivos que se puedan sumar. Y vaya con ese certificado a vacunarse. Porque no está dentro de la lista de factores de riesgo, la psoriasis en especial. Por ende, se puede tropezar con una persona que está en el vacunatorio y le dice, mire, psoriasis no está en la lista, entonces no la puedo vacunar. Pídale a su médico un certificado en términos de lo que significa el riesgo para usted. Y sobre todo si las personas reciben algunas medicaciones que son biológicas, que modifican el estado de la defensa, se transforman en huéspedes que tienen un compromiso de la inmunidad. Entonces en esos casos el certificado, como dice Claudio, aún refuerza más la historia. No, lo que quería decir es que ya a partir de los 55 años pueden empadronarse en la ciudad de Buenos Aires para empezar a vacunarse, aunque no tengan morbilidades, aunque no tengan enfermedades. A partir de los 55 ya están empadronando. Perfecto, listo, gracias por la aclaración. Bueno, les cuento una cosita. En las últimas semanas hubo un gran aumento de casos de coronavirus y necesitamos cortar con los contagios. Por eso, quédate en tu casa, quédate es cuidarte, quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Ya estoy libre, yo me ocupo. Son 500 P cada uno. Oh, ¿seguro que son 500 signo pesos? Después empezás con, abro comillas, traigan hielo, cierro comillas. Yo te doy la semana que viene, todavía no saqué el código token. Vos no renés ningún código. Jaja, jaja, jaja. Asterisco Renés, asterisco Tenés, autocorrector de Lord. Ah, estoy vendiendo el auto. ¿Me pueden ayudar a difundirlo? Esto es cualquiera. Foto 1, foto 2. Miguel salió del grupo. Foto 4, foto 5. Metelo, si no, ¿quién se encarga? Añadiste a Miguel. Foto 7. Miguel salió del grupo. Añadiste a Miguel. Foto 10. Miguel salió del grupo. Nueva cuenta chat de Itaú. La abrís por WhatsApp sin bajar ninguna app. Transferí, comprá y pagá desde el chat. Con cuenta chat de Itaú, estás a un chat de todos. Este domingo en Comunidad de Negocios, el impacto económico de un nuevo confinamiento en un año electoral. Además, María Eugenia Vidal y Fernán Quirós, domingo 22 horas, con José del Río, en La Nación Más. De lunes a viernes, desde las 6, todas las noticias y el análisis de la actualidad. Con Juan Manuel Rifle Varela, Eleonora Cole, Tato Yang y Rubén Rabanal. De lunes a viernes, desde las 6, en La Nación Más. Este sábado a las 12, más salud. Toda la información que necesitas sobre la salud. Situación de la pandemia, datos y entrevistas a los mejores especialistas alrededor del mundo. Con Claudio Zin, Mariana Arias y Roberto De Bag. Este sábado en vivo, a las 12, en La Nación Más. A las 18, de lunes a viernes, el noticiero de La Nación Más. Con Eduardo Feynman. Lo que vos pensás, él te lo dice. Junto a Gabriel Yesi, Willy Laborda, Silvia Mercado, el doctor Claudio Zin y Diego Laje, te cuentan el resumen de la jornada. De lunes a viernes, a las 18, en La Nación Más. Así que ese es el nuevo Point Smart. La familia de lectores de Mercado Pago creció. Y con el nuevo Point Smart, tu negocio también. La plata va a tu cuenta de Mercado Pago al instante. Para hacerla cuando quieras. Pedí tu nuevo Point Smart. De ahora en adelante, Mercado Pago. Los lunes a las 22. Odisea Argentina. Con Carlos Pañi. Dos horas para tener la mejor información. El análisis más profundo para entender el país. Odisea Argentina. Este lunes a las 22. Por La Nación Más. Esta noche, Mesa Chica. Economía al rojo. Vacunas, el futuro de las clases y las medidas que vienen. En vivo, Graciela Ocaña y Claudio Zin. Esta noche a las 23. En La Nación Más. Este domingo en Comunidad de Negocios. El impacto económico de un nuevo confinamiento en un año electoral. Además, María Eugenia Vidal y Fernán Quirós. Domingo 22 horas. Con José del Río. En La Nación Más. De lunes a viernes a las 20. Más realidad. Jonathan Biale con su clásico editorial. Acompañado por Lucas Morando y Santiago Bulán. Más realidad. De lunes a viernes a las 20. En La Nación Más. Sorprende a papá. Regalale un personal. Llévate un Samsung Galaxy A21S. Con memoria interna de 128 gigas. Pantalla de calidad cinematográfica. Y una increíble cámara cuádruple para una mejor perspectiva. Conseguirlo en seis cuotas sin interés. Entienda personal. Personal. Los lunes a las 22. Odisea Argentina. Con Carlos Pañi. Dos horas para tener la mejor información. El análisis más profundo para entender el país. Odisea Argentina. Este lunes a las 22. Por La Nación Más. A las 18. De lunes a viernes. El noticiero de La Nación Más. Con Eduardo Feynman. Lo que vos pensás, él te lo dice. Junto a Gabriel Yesi. Willy Laborda. Silvia Mercado. El doctor Claudio Zin. Y Diego Laje. Te cuentan el resumen de la jornada. De lunes a viernes a las 18. En La Nación Más. Este sábado a las 12. Más salud. Toda la información que necesitas sobre la salud. Situación de la pandemia. Datos. Y entrevistas a los mejores especialistas alrededor del mundo. Con Claudio Zin. Mariana Arias. Y Roberto De Bag. Este sábado en vivo. A las 12. En La Nación Más. Este domingo en Comunidad de Negocios. El impacto económico de un nuevo confinamiento en un año electoral. Además. María Eugenia Vidal. Y Fernán Quirós. Domingo 22 horas. Con José del Río. En La Nación Más. A las 18. De lunes a viernes. El noticiero de La Nación Más. Con Eduardo Feynman. Lo que vos pensás, él te lo dice. Junto a Gabriel Yesi. Willy Laborda. Silvia Mercado. El doctor Claudio Zin. Y Diego Laje. Te cuentan el resumen de la jornada. De lunes a viernes a las 18. En La Nación Más. Chango Más y Walmart. Te vuelven a traer semana de ofertas. Hasta el miércoles 9 de junio. Aprovecha. 50% en la segunda unidad en muchas marcas de gaseosas, galletitas, atunes, caldos y lácteos. 30% llevando a una unidad o más en productos de limpieza y cuidado personal. Además, si sos jubilado beneficiario de ANSES, los días lunes contás con un 15% de descuento en toda la compra de almacén, lácteos, perfumería, limpieza, bebidas sin alcohol y muchas categorías más. En Chango Más y Walmart encontrás todos los días el mejor precio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Allá estoy. Gracias. Muy amable. A ver, les cuento lo siguiente. Anunciamos algo vinculado con el estrés. Una noticia, un trabajo de investigación hecho sobre estrés. ¿Cómo medirlo? Porque el tema del estrés, vuelvo a repetir, es un tema que todo el mundo cree tener, entre los cuales me incluyo, por supuesto. Pero no sabemos bien si eso es estrés o si me pasa algo diferente. Porque a lo mejor tengo alguna patología, alguna enfermedad. Voy al laboratorio, lo mido y claro, no era estrés, era tal cosa o tal otra para no personalizar. La historia del estrés es muy antigua, de la década de 40, y la verdad es que si bien es un sistema de adaptación del cuerpo a las circunstancias o a una agresión del medio, una agresión de los tiempos en los cuales vivimos, siempre fue muy complicado medirlo. Por eso se hicieron tantísimas especulaciones. Hoy nos acompaña Viviana Favre, que te agradecemos muchísimo, que es doctora en bioquímica, pertenece a la Facultad de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Es un trabajo, para mi gusto, exquisito, tratando de medir el estrés en el pelo, en trabajadores de salud del Hospital de Clínicas. Viviana, muchas gracias por estar con nosotros, muy amable. Gracias a ustedes. Contanos el trabajo. Bueno, el año pasado, en julio, agosto, junio, julio y agosto, decidimos emprender este trabajo en donde le tomamos muestras de cabello a todo el personal que quisiera formar parte del mismo, que quisiera voluntariamente participar, y además les evaluamos encuestas, ¿no? Del Hospital de Clínicas. Hicimos encuestas psicométricas, ¿no? ¿Qué es una encuesta psicométrica? Son herramientas para evaluar estrés. En realidad, hasta el día de hoy, el estrés se evaluaba a través de estas herramientas o estas encuestas psicológicas, ¿no? Encuestas psicológicas. Encuestas psicológicas. Nosotros, en este caso, aplicamos la encuesta de estrés percibido, de apoyo social, y además una encuesta que es la de Bernau, ¿no? Para evaluar estrés en el ámbito laboral. Si uno tiene el cerebro quemado o no, después de relajar tanto. Claro, tal cual. Y lo que hallamos fue que el 40% de la población a la cual se le medió el cortisol en cabello presentaba niveles alterados del cortisol. Y que esto se correlacionaba con las encuestas, sobre todo con la encuesta de estrés percibido. Y además encontramos que la población presentaba Bernau, un 12% de la población presentaba Bernau. Pero lo más importante, a mi entender, del trabajo es el estrés en el ámbito laboral. Es el estrés que está asociado al ámbito laboral. El estrés crónico. Claro, estrés crónico asociado al ámbito laboral. Y en realidad la escala de Bernau lo que evalúa es tres componentes. El cansancio emocional, la despersonalización y la realización personal. Y lo que nosotros hallamos, y que un poco les estaba diciendo que me parece que es lo más importante, que cuando se dividió a la población, porque esto abarcó a todos los trabajadores de salud del hospital, o sea, médicos, residentes, enfermeros, administrativos, personal de mantenimiento. Cuando se dividió a la población en aquellos que estaban en contacto directo con pacientes que eran diagnosticados o que bien hacían los cuidados de los pacientes con COVID-19 versus aquellos que no estaban en contacto directo. Los que estaban más cerca. Los que estaban más cerca. Los que estaban más involucrados. Los que estaban en el ámbito de batalla, digamos, se encontró que los niveles de cortisol en cabello eran superiores y significativamente diferentes a la otra población. Y que además esos individuos presentaban mayor cansancio emocional, mayor despersonalización y menor realización personal. Viviana, ¿por qué no se puede medir en sangre? ¿Para qué tomar el pelo si yo puedo hacer una análisis de sangre y sé cuánto cortisol hay? Es que justamente el cortisol en cabello permite evaluar los niveles de cortisol de los últimos tres meses. Tres meses. Claro, cuando uno mide en sangre o en saliva está evaluando el nivel de cortisol que el individuo tiene en ese momento. Y el individuo puede tener alterado el cortisol en ese momento por un estrés agudo, no por un estrés crónico. Dos horas después lo puede tener normal. ¿Cuáles son los síntomas del estrés crónico? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Crónico o del momento? ¿Cómo me doy cuenta que estoy estresado? ¿Cuáles son esas señales? Y en general es emocional, ¿no? Uno va a tener un montón de cambios emocionales. Se acompaña mucho de alteraciones en el sueño. Básicamente. Fundamentalmente, sí, sí, sí. Yo creo que uno en realidad empieza a darse cuenta cuando uno está un poco, como decimos tradicionalmente, pasado, ¿no? Creo que uno lo percibe. Uno se da cuenta. Ojo. No siempre que uno perciba el estrés va a estar estresado. Eso es algo que ocurre. ¿Cómo está tu cortisol en el pelo? En este momento alto. No estaba alto el año pasado cuando me di... O sea, tuviste dos pandemias. O sea, la 2020 y la 2021. En este momento está elevado. Y en realidad, yo me lo medí ahora, pero la idea es que este estudio se va a repetir ahora en el hospital de clínica en julio y agosto. Ah, para esta segunda pandemia. Sí, y lo vamos a hacer multicéntrico. Estoy buscando hospitales del gobierno de la ciudad. Viviana, ¿por qué el pelo? ¿Por qué no una uña? Estamos en vías de patentarlo en uña también. Porque nuestro primer desarrollo fue en cabello. Esto es un desarrollo que ha sido patentado por la Universidad de Buenos Aires. Porque nosotros lo hacemos por un sistema automatizado. En el mundo, el cortisol en cabello se mide por espectrometría de masa. Nadie medía hasta el momento en que nosotros lo desarrollamos por el sistema automatizado. Por eso lo patenta la UBA. Y en realidad, ¿por qué el cabello? Porque en el cabello se sabe que como el cabello crece un centímetro por mes... Un centímetro por mes. Sí, si uno toma tres centímetros del vértex posterior, porque la muestra se obtiene del vértex posterior, en la parte de atrás de la cabeza, ¿no? Sí. Y se corta al ras, ¿no? Con una tijera. Nosotros medimos los primeros tres centímetros y esos tres centímetros... Son tres meses. ...se representan a los tres meses. En cambio, en la uña, que es el principal problema que estoy teniendo actualmente, no se sabe bien qué intervalo de tiempo corresponde. En el cabello, objetivamente, serían tres meses. Viviana, yo puedo llevarte un pedazo, un cabello mío, uno solo, lo pongo en la bolsita, voy a la facultad... No, es uno solo, es un poquito más, ¿por qué? Porque al ser el sistema automatizado, para aumentar la sensibilidad, porque acá el problema es que es muy baja la concentración, se necesita una cantidad, pero es muy poquito, ¿eh? Ahí vemos en la imagen... Claro, es muy poquito, es un corte estético, le quiero decir, porque si no, nadie lo haría. Además, por debajo de... Claro, no se nota. Pero, tío, lo pongo en una bolsita, te lo llevo a la facultad de farmacia y bioquímica, vos hacés y en cuánto tiempo me decís si estoy estresado mal o no. Y nos lleva el... La primera parte del procedimiento es un poco más larga, porque hay que hacer la extracción del cortisol del cabello, ¿no? En una semana tenemos los resultados. ¿Por qué termina en el cabello, en el pelo el cortisol, en el cabello el cortisol? Es así. En realidad, ¿por qué del vértex posterior? Porque en ese lugar el cabello se encuentra en una fase de crecimiento que permite la difusión del cortisol desde los capilares sanguíneos hacia el interior del folículo piloso. No se puede tomar del resto de la cabeza, porque en el resto de la cabeza el cabello no se encuentra en fase anagénica de crecimiento. En esta zona, el 80% del cabello está en fase anagénica de crecimiento. Esto es un estudio de SAWEI colaboradores de hace muchos años en donde ellos demostraron esto. O sea, en mi caso, tendría que dejar de crecer el pelo. En la uña. En la uña. Cuando tengamos el desarrollo de la uña, sí. ¿Qué desde el punto de vista práctico, cuál es la conveniencia práctica de hacer este tipo de estudios? Yo quiero saber si estoy estresado. ¿Estoy estresado y después qué hago? Bueno, nosotros en el marco de este estudio le ofrecimos a todo el personal, o sea, no estuvo limitado a lo que tuvieran los niveles de cortisol en cabello alterado. El estudio es multidisciplinario y hay psicólogos y especialistas en técnicas de relajación, respiración abdominal. Se les ofreció una serie de videos cortos que duraban 5 minutos o menos en donde se les enseñaban estas técnicas que están disponibles, están disponibles en YouTube. En donde se les enseñaban las técnicas de relajación, respiración y reestructuración cognitiva, porque nosotros trabajamos con el doctor Sergio Azara, que es psicólogo, y él y la doctora Silvia Iglesias. También trabajamos hace mucho que trabajan en programas de afrontamiento del estrés. Entonces ellos ofrecieron esos videítos cortos. Entonces, ¿esas técnicas, digamos, sirven para el momento o pueden servir a largo plazo? O a largo plazo hay que hacer otro tipo de profundización de por qué estoy estresada, ¿no? No. O cambios, a lo mejor en mi vida, ¿no? Claro. Pero si vos aplicás esas técnicas, cada vez que te sientas estresada y respires y te relajes y cambies las imágenes, esto de la reestructuración cognitiva vas a ver que vas a mejorar. Esas técnicas en realidad te ayudan a superar esas instancias. Interesante, ¿no? Además, vuelvo a decir, no es un dato menor, primero, Universidad de Buenos Aires, Hospital de Clínicas, patentamiento de un estudio de laboratorio que en el futuro va a generar. O sea, no es un dato menor, no es un estudio, ah, vamos a ver si están estresados o no están estresados. No, esto es un estudio con un proceso de pensamiento científico para lograr un patentamiento y lograr un avance. Así que no es un dato menor, es realmente... No, en ese sentido yo quiero agradecer a las autoridades de farmacia y bioquímica, a la doctora Ranz y a Ciencia y Técnica de Farmacia y Bioquímica y a Ciencia y Técnica del Rectorado. ¿Por qué? Porque nosotros como investigadores desconocemos cómo proteger la patente. Las patentes, claro, claro. Y ellos son quienes nos han ayudado y nos han marcado el camino, ¿no? Te van a llamar desde UBATEC, vas a ver. Que es la unidad de transferencia tecnológica. Sí, sí, sí. La pregunta es esta. A ver, el estrés crónico claramente genera dos hechos fundamentales en términos de lo que significa el personal de salud. Primero, disminuye su rendimiento. Segundo, disminuye su eficacia. Y tercero, lastima al individuo. O mejor, lastima al individuo, pierde eficacia, pierde rendimiento. Y los resultados de la atención de gente estresada crónica no son tan buenos como los resultados de atención de la gente que no está estresada. Por ese motivo, saber si alguien del hospital, en particular del Clínicas, está estresado de manera crónica y eso se puede resolver vía estas herramientas, es un punto muy interesante de llegada de un estudio como este, ¿no? Sí, porque aparte, doctor, nosotros tenemos estudios en la relación del estrés crónico con el infarto agudo de miocardio. Bueno, por ejemplo. Por ejemplo, los estudios que hemos... Te infartás con más frecuencia. Claro, los resultados que los tenemos con la doctora Gabriela Ver, en realidad muestran que el cortisol en cabello es predictor del infarto agudo de miocardio. Muestra una sensibilidad muy alta, ¿no? En realidad las muestras nosotros las tomamos cuando el individuo ingresa al servicio de hemodinamia, ¿no? Pero está volando hacia atrás. Como evalúa tres meses hacia atrás, ¿no? Es un indicador. La verdad que ese es un trabajo que se va a publicar próximamente, donde obtuvimos resultados muy buenos en lo que respecta al cortisol en cabello. Muy interesante. Y el infarto agudo de miocardio, esto con el servicio de hemodinamia del Hospital Argerich. Además del infarto de miocardio, ¿hay alguna otra enfermedad que pueda despertarse a partir de un estrés crónico? Bueno, ahora tengo un proyecto, un UGACIT que me acaba de salir, que es la relación con el cáncer, que lo llevamos adelante con la doctora Carballo. Y donde vamos a estudiar si hay asociación con cáncer. Yo tengo unos estudios previos, pero con cortisol cérico y asociación con el cáncer de próstata. En este caso vamos a ir por cáncer de útero y otras patologías, cánceres hematológicos, cáncer de colon. Vamos a estudiar esas asociaciones con el servicio médico del clínico. Esos cánceres tienen tantas variables que pueden condicionarlos. En el caso del cáncer de colon, la dieta, en el caso de los otros cánceres, otras alternativas que va a ser complicado congelarlas. En el de próstata y el de mama es como que son más hormonales, entonces es más claro. Qué lujo que nos dimos. Bueno, viste, personal, muchas gracias. Fue un placer conocerte y charlar con vos, en serio. Muchas, muchas gracias. Gracias por lo que están haciendo. Sí, hay tres bolsitas. Por supuesto, hay tres bolsitas. La mía, la mía. No te vayas, por favor. Hasta el final del programa. La mía es un poquito más complicada. Tenemos hasta la bolsita del director que te quiere mandar. Sí, ningún problema. Y el productor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Consulta, señora. Vamos con una consulta más, entonces ponemos en pantalla la próxima consulta de nuestro público, que nos escriben cuántas consultas recibimos esta semana. Más de... Cerca de 300. Cerca de 300 consultas. Bueno, la próxima es, quería saber si un paciente inmunodeprimido tratado con drogas biológicas puede vacunarse. Y, bueno, gracias por su respuesta, nos dice Norberto Ciampoli. Sin ninguna duda, los pacientes que tienen alteración en los mecanismos de defensa deben vacunarse y deben consultar con su médico para ver el mejor momento de la vacunación. Pero, sin ninguna duda, anótense en las diferentes plataformas, aplicaciones de su jurisdicción para recibir la vacuna. Van a ver ustedes que siempre se plantea la historia de la cuestión, o la cuestión, perdón, del riesgo-beneficio. Y hasta ahora, después de haber revisado, repasado y repensado muchas cosas, siempre, siempre, el resultado final es, es mejor vacunarse que no hacerlo. Hasta ahora, salvo alguien que tenga alergias muy particulares a los componentes de las vacunas, todo lo demás, realmente el beneficio supera el riesgo. A pesar de que nosotros podamos contar algunos detalles. Ayer me decían, te cuento una cosa muy curiosa. Ayer nos comentaban en la radio Rivadavia con Eduardo Feynman, en el programa de Eduardo en la radio, nos contaba una señora que fue a un vacunatorio, le preguntaron, en la provincia de Buenos Aires, ¿Usted es alérgica? Sí, a la penicilina. Ah, entonces no la puedo vacunar. ¿Y no es así? No. ¿Se equivocaron? ¿Qué tiene que ver? No tiene penicilina la vacuna. No, no tiene penicilina y hoy por hoy las personas que tienen alergias mayores pueden vacunarse, por eso es que esperan 30 minutos y los centros de vacunas están preparados para esto. Cuando la señora le pedimos que dijera eso, la respuesta de la recepcionista, recepcionista nada más, fue, mire, deberíamos tener una ambulancia y un médico en la puerta, otro error, eso no es así, deberían tener la precaución de dejar a la persona esperando y un médico en la sala donde está esperando todo el mundo con un decadrón en la mano. Eso es todo, no hace falta una ambulancia, ni unidad coronaria, ni mucho menos, pero bueno, las cosas son así. Yo quisiera hacer un comentario, si me permitís, Claudio, acerca de algo que dijo al pasar, pero realmente creo que hay que rescatarlo, Juan Pablo. Juan Pablo habló de que, bueno, y ahora estamos recibiendo otras vacunas, estamos recibiendo, por ejemplo, una vacuna de CanSino. Ah, sí. Nosotros la semana pasada hablamos de la vacuna de CanSino, que es una vacuna vectorial, una vacuna que se conserva entre 2 y 8 grados. Que firmó un acuerdo argentino también. Exacto, que es una sola dosis y que el acuerdo esta semana también se está firmando, sale la aprobación en los próximos días y posiblemente sea una vacuna que esté llegando a Argentina. Es una dosis. Es una sola dosis y ya llegó a Chile, bueno, hay otros países de Latinoamérica donde se está administrando, como por ejemplo México también, o sea, está viniendo nuevas noticias y buenas noticias acerca de otras vacunas, acuerdos y arribos a la Argentina. Bien, y la otra es la CureVac también, que no va a llegar a la Argentina, pero también es ARN, ¿no? Es ARN, es la tercera vacuna de ARN. Vuelvo a la de CanSino, porque me interesa mucho el tema. A ver, ¿yo puedo usar la vacuna de CanSino para completar esquemas de vacunación? Bueno, esto, lo escuché esta semana en alguien que dijo, y bueno, si dimos vacuna de Sputnik, que es adenovirus 26, y esta vacuna de CanSino es adenovirus 5, como la segunda de Sputnik, ¿por qué no la puedo comer? Primero habría que tener, primero, los estudios. Pero supongamos que no tenemos tiempo para hacer los estudios. No tenemos tiempo para los estudios, pero nosotros vamos a recibir vacuna de CanSino, que sabemos que es una sola dosis, yo esa vacuna de una sola dosis, entre 2 y 8, se la doy a toda la población que después no va a recibir otra dosis. O sea, ¿como segunda dosis? No, como primera. No voy a utilizar un recurso que ya está documentado, que es de una sola dosis, para completar esquemas de otra vacuna. No, no, voy a utilizar esa sola dosis, debería utilizarlo, para ampliar la base de pacientes por atención. Bueno, te planteo el paso siguiente, ya llegué a vacunar a la gente con una dosis. Cuando se llegue posiblemente ya haya la información de que los esquemas esterólogos, que los esquemas esterólogos... Bueno, porque aparte, yo voy a rescatar algo de Claudio. Claudio, cuando comenzó las vacunas el año pasado, en el mes de noviembre, que aparecían los primeros datos, me decía, las vacunas se pueden combinar, yo creo que se van a combinar, yo creo que se van a combinar. Y yo le decía, no, las vacunas no, porque las vacunas tienen que... Hoy aparece esta historia de los heterólogos, y posiblemente sean las vacunas esterólogas las que generen el futuro... ¿Heterólogas? Heterólogas, esquemas combinados de una plataforma... Ahora, dos plataformas distintas en general, quiere decir eso, ¿no? Que se pueden combinar las distintas plataformas. Exacto, hoy lo que está apareciendo ya datos es la combinación de algunas de las vacunas vectoriales con vacunas de ARN en el caso de Pfizer. Muy bien. Y seguramente van a ocurrir otras combinaciones que potencialmente están en estudio ya, o están por comenzar protocolos. Así que nosotros lo que no vamos a aceptar, por razones estrictamente científicas, lo miro a Roberto en particular, es que se planteen las situaciones por analogía. Entiendo lo de la pandemia, la vivo desde febrero del año pasado, la vivimos. Pero la verdad es que esto de por analogía, yo hago lo mismo en Argentina, con otros componentes, la verdad que es una fantasía. La analogía en ciencia es una fantasía. Usted puede decir, bueno, pero en emergencia puedo usar fantasía. Sí, está bien, pero el riesgo que usted hace correr a la gente no es un riesgo calculado. Es un riesgo que no está calculado. Porque los protocolos de investigación en última instancia sirven para saber la eficacia de algo, pero básicamente la seguridad de ese algo que estamos intentando probar. Motivo por el cual, cuando usted propone analogía sin tener evidencia científica, lo que está exponiendo a la gente a un riesgo que no tuvo tiempo de medir. Si lo cuentan de este modo a la población, digo las autoridades sanitarias, y la población lo acepta, es un tema de consentimiento, de correr el riesgo. Pero si no lo cuentan de este modo, le van a hacer creer a la gente que es lo mismo una cosa que la otra. Y en realidad no es lo mismo. ¿Puedo preguntar algo? Exactamente, y de responsabilidad de quienes decidieron, basado en una analogía científica, lo que tiene. ¿Un ejemplo de analogía o de fantasía científica? Adelante. No, quiero que ustedes me cuenten. Un ejemplo de analogía o de fantasía científica. Usar la vacuna Sputnik como segunda dosis, o usar para Sputnik segunda dosis AstraZeneca, que no está probado. Por supuesto, tienen afinidades que uno no puede desconocer, pero como dice Roberto, estas cosas hay que probarlas. O vacuna de Sputnik y viajan a los Estados Unidos y reciben el chance. Y reciben el chance. Entonces, esta es analogía, y la analogía hoy tiene que haber una evidencia. Y implica riesgos que realmente no sé si vale la pena acordar. No sé, señor director, si tenemos conectado ya al doctor Santiago N. El hombre del amor. El hombre del amor. Santiago, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Santiago, te pedí que por favor investigaras algo, porque en Argentina está comenzando a aparecer alguna, esporádicamente debo decir, pero alguna propuesta de, yo me infecté dos veces con el COVID, o tuve dos veces COVID, digo no con el COVID, me infecté dos veces con el SARS-CoV-2 y tuve dos veces la enfermedad. Ahora aparece una persona que dijo que la tuvo tres veces. Y es gente del equipo de salud. Van a aparecer dentro de poco personas que han padecido la enfermedad cuatro o cinco veces. Las reinfecciones, ¿son posibles? Y si son posibles, ¿en qué porcentaje ocurren? Muchas gracias, Claudio, por la pregunta. Es una pregunta muy interesante. En realidad, lo que vemos es que sí, las infecciones son posibles, pero son rarísimas. Son muy, muy raras. Lo que pasa es que me parece que la gente se confunde un poco, y es fácil confundirse. ¿Por qué? Porque las infecciones respiratorias causan un síndrome que es muy similar. Entonces la gente puede sentir tos, dolor de cabeza o fiebre y piensa que fue el COVID. Entonces no se hace la prueba y después cuando tienen COVID, por ejemplo, confirmado, piensan que la infección anterior o los síntomas anteriores se debían a eso. La única forma realmente de saber si es una reinfección es tener la prueba positiva y no solo tener la prueba positiva, tiene que haber pasado por lo menos tres meses. ¿Por qué? Porque sabemos que en el 50% de las personas con un PCR, las cuatro semanas, al menos en los datos de mi hospital, siguen teniendo una prueba positiva. Me pasó, si quieres. Exacto. Entonces a las 12 semanas ya es el límite máximo, al menos que sea un paciente, que lo hemos visto nosotros en una sala de trasplante de médula ósea, donde bueno, son excepciones, donde las personas no tienen un sistema inmune normal. Es decir, no pueden, digamos, aclarar o, digamos, combatir la carga viral de ese virus, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha anécdota sobre el tema de la reinfección y mucha gente está convencida de que ha tenido la infección. Entonces lo importante para mí es ver los datos confirmados. Por ejemplo, y Claudio, por favor, corrija mi pronunciación, pero hubo un estudio en el Llama de la zona de Lombardía, de Italia, que fue publicado la semana pasada. Y el estudio este vio a 1.600 personas que habían tenido la enfermedad confirmada hace un año, es decir, en febrero del año pasado, ¿no? O sea, de la epidemia, como decía Roberto, del 2020. Y lo siguieron por 12 meses, o sea, por un año. Y vieron que el riesgo de reinfección confirmada, después de esperar esos tres meses, fue de 0,3% de todas esas personas, soy ínfimo. Y después también siguieron a 13.000 personas sin la infección y veían si se infectaron. Y esas personas se infectaron en un ritmo del 4%, que es común para esa zona de Lombardía. Es decir, en nuestra universidad no solamente vemos si se reinfectan, sino también hacemos secuencias. Y queremos saber si es el mismo virus. Claro. Pues el tema es que deberían ser variantes distintas. Es complicadísimo confirmar. Pero eso sí puede suceder, que sean variantes distintas. ¿Qué tal Santiago o Mariana? Es posible, Mariana, es posible, Mariana, y la limitación de este estudio es que culminó el 28 de febrero. Y qué pasó desde el 28 de febrero, hemos tenido más variantes. Claro. Y también es muy importante regionalizar la investigación. Un estudio de Estados Unidos, es de Seattle, no es de India, no es de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la epidemiología es local. Claro. Es local. Entonces, eso pasó en Lombardía. Yo les diría que en Seattle los datos son incluso más inferiores de la infección. Estamos viendo en un 0,1%. O sea, son casos y son personas que tienen un trastorno inmunológico en general para nosotros. Eso es muy interesante. Claro, que son débiles en su respuesta diferente. En su respuesta distinta. Santiago. Exactamente. Y una cosita que preguntan. Bueno, entonces, si yo me infecté, necesito vacunarme. Es muy importante que la gente que ha tenido COVID se vacune. Claro. Quizás no es prioridad uno en Argentina porque hay pocas vacunas. Pero sí les quiero decir, es muy importante porque la vacuna va a actuar como ese, lo que decimos, booster. Un booster, un amplificador. Y nos va a dar esa protección a las variantes. Que este estudio no capturó, ¿no? Este estudio no capturó porque terminó el 28 de febrero y un montón de cosas han pasado desde esa fecha. Entonces, hay que seguir estudiándolo. Y a mí me encantaría que en Argentina veamos de hacer este tipo de pruebas para que vayamos de la anécdota a lo confirmado. Claro, había que investigar en Argentina. Un miedo que no tiene que estar. Muchas gracias, Santiago. Te mando un fuerte abrazo. De todo corazón sabes cuánto te estimamos y cuánto te queremos en este programa. Buen fin de semana. Muchas gracias y saludos. Gracias. Señora, consulta. Muy bien. Vamos con una consulta. Vamos, vamos con la última consulta de nuestros televidentes. Ahí va. Mirá. ¿No se deben vacunar contra el coronavirus las embarazadas o es otra esta? No, es otra. A ver. Están repitiendo la del paciente inmuno. Bueno, la última entonces tiene que ver con las embarazadas. Que la vamos a dejar para hoy y la vamos a repetir en el próximo programa. Creo que otra de las preguntas que pasaron y de los comentarios que hemos recibido acerca de las mujeres embarazadas y se vacunaron. La semana que viene vamos a tomar algún espacio en el programa específicamente. Pero hoy por hoy hay dos condiciones para que las mujeres embarazadas accedan a las vacunas. Primero si tienen factores de exposición, docentes, profesionales de la salud, fuerzas de seguridad, que no estén, por supuesto, licenciadas en su trabajo. Y las personas embarazadas, mujeres embarazadas con factores de riego, diabetes, obesidad. Esas sí deberían acceder. Lo contestamos la semana que viene con más cuidado, con más detalle. Con más cuidado y con un especialista. Exactamente. Muy bien. Ahora, tenemos un corte. Tenemos un corte, vamos a un corte. Eso me dijeron recién. Un brevísimo corte y después el final. Y no se pierdan lo que viene después. Eso es. Un final maravilloso, increíble. De lunes a viernes a las 10, más info. Con Fernando Carnota, Florencia Donovan, Cecilia Devana y Juan Pablo Zanotto. La economía, la política y toda la actualidad al instante. Más info. De lunes a viernes a las 10, en La Nación Más. Esta noche en Mesa Chica, Economía al Rojo, vacunas, el futuro de las clases y las medidas que vienen. En vivo, Graciela Ocaña y Claudio Zin. Esta noche a las 23, en La Nación Más. De martes a viernes a las 22, más voces. Con la conducción de Luis Majul. Una mesa de análisis y debate a la que se sientan Pablo Rossi, Eduardo Feynman, Laura Di Marco, José del Río, Paulino Rodríguez, Fernando Carnota, Silvina Martínez, Federico Andajasi y Martín Tetás. Más voces. De martes a viernes a las 22, en La Nación Más. De lunes a viernes, desde las 6, todas las noticias y el análisis de la actualidad. Con Juan Manuel Rifle Varela, Eleonora Cole, Tato Yang y Rubén Rabanal. De lunes a viernes, desde las 6, en La Nación Más. Este sábado a las 12, Más Salud. Toda la información que necesitas sobre la salud. Situación de la pandemia, datos y entrevistas a los mejores especialistas alrededor del mundo. Con Claudio Zin, Mariana Arias y Roberto De Bag. Este sábado en vivo, a las 12, en La Nación Más. De lunes a viernes, a las 20, Más Realidad. Jonathan Biale, con su clásico editorial, acompañado por Lucas Morando y Santiago Bulán. Más Realidad. De lunes a viernes, a las 20, en La Nación Más. De martes a viernes, a las 22, Más Voces. Con la conducción de Luis Majul. Una mesa de análisis y debate, a la que se sientan Pablo Rossi, Eduardo Feynman, Laura Di Marco, José del Río, Paulino Rodríguez, Fernando Carnota, Silvina Martínez, Federico Andajasi y Martín Tetás. Más Voces. De martes a viernes, a las 22, en La Nación Más. Nos vamos, nos vamos a estar la semana que viene, por supuesto, esta noche se repite, esta tarde, perdón, se repite a las 19 y 30, usted sabe el programa. El sábado que viene vamos a tener invitados fantásticos. Y les dejamos como cierre, gracias Mariana, gracias Roberto. Por supuesto, este señor, se llama Jojo Ma, recibió su segunda dosis de vacuna en Massachusetts, en Estados Unidos, y agradece de este modo. Qué bárbaro. El mejor chelista del mundo. Empezó a tocar a los cinco años en público. Vamos, hasta el sábado. Vamos, hasta el sábado. Vamos, hasta el sábado. Vamos, hasta el sábado. Vamos, hasta el sábado.